La ingeniería biomédica trata de resolver los problemas y nuevos retos que aparecen en la medicina y en el ámbito sociosanitario y toma sus principios y sus técnicas de diversos apartados de la ciencia y de la ingeniería, como son la electrónica, la informática, las telecomunicaciones, la ingeniería mecánica o de materiales, la estadística o la inteligencia artificial. El Máster de Ingeniería Biomédica de la Universidad Pública de Navarra se plantea como un periodo académico de profundización y extensión en estas materias y continúa los estudios del grado de Ingeniería Biomédica impartido en esta universidad. En él se ven temas avanzados como el análisis de imagen médica, la telemedicina, la realidad virtual aplicada a entornos clínicos, las tecnologías de biosensores y biomateriales, la biomecánica computacional o la impresión 3D aplicada a la medicina. También se incluye el trabajo fin de máster y la posibilidad de realizar prácticas en una empresa o centro tecnológico del sector. Esta formación pretende capacitar al estudiante para desarrollar actividades propias de la ingeniería biomédica en los ámbitos industrial y empresarial, en los centros de investigación, también en el sector público, así como en los centros hospitalarios. Dichas actividades se encuadran en cuatro grandes bloques que son el diagnóstico de la enfermedad, el tratamiento de la enfermedad, el apoyo funcional como por ejemplo las prótesis y los sistemas de telemedicina. Algunos ejemplos y casos concretos como pueden ser la gestión y mantenimiento del equipo hospitalario, el almacenamiento y transmisión de señales e imágenes médicas, el desarrollo de aplicaciones software y por supuesto la investigación básica y avanzada. Este máster de la UMNA se dirige tanto a estudiantes titulados en los grados de ingeniería biomédica como a egresados de otras titulaciones en el ámbito científico-técnico. Después de formarme en el área de ingeniería industrial de la UMNA, decidí cursar el máster de ingeniería biomédica, el cual me dio la oportunidad de asistir a clases impartidas por profesionales del ámbito sanitario del Hospital Universitario de Navarra, donde pude adquirir conocimientos de las ramas de biología y medicina que son fundamentales en este sector. En una sociedad en la que el paciente se encuentra en el centro del paradigma médico y ha crecido la necesidad de una medición constante de ciertos valores como el ritmo cardíaco, el oxígeno en sangre o las calorías, es necesario adquirir nociones de telemedicina, biosensores y procesado de señal. En Eversense, donde ahora trabajo, somos expertos en el análisis de biomarcadores exhalados para el diagnóstico y monitorización de distintas enfermedades del aparato respiratorio como el asma. Esto no solo ayuda a mejorar la vida de los pacientes, sino que también facilita el trabajo de los profesionales sanitarios y reduce costes médicos.